No es el inmigrante el que te quita el trabajo No es el, el que da salarios bajos Me aburre tu discurso, puedes largarte de aquí El que sobras eres tú Flexibilidad laboral Es capitalismo Es precariedad Hay que desmontar la idea nacional Ellos vienen a trabajar El trabajo sucio que nadie quiere Es que os creéis, burgueses Me da más miedo la casa real Los ocupas más grandes de todo el lugar Roban, saquean, nada te dejan Baja el gasto social Llénate de banderas Si eso te hace feliz La verdad es que somos dos clases Antagónicas entre sí Lléase directos hasta tu conciencia Getafe, conexión, Sevilla enseñando los dientes Esto no es vida, es un bidón de gasolina Agujero de salida y la cruz Seremos reincidentes Os da igual la inmigración Cuando esta tiene los bolsillos llenos Veo poca solidaridad Veo poca igualdad Realmente no es vuestra culpa Os metieron ideas En la cabeza os quitaron toda La conciencia abre los ojos Despierta allá Me da más miedo la casa real Los ocupas más grandes de todo el lugar Roban, saquean, nada te dejan Baja el gasto social Llénate de banderas Si eso te hace feliz La verdad es que somos dos clases Antagónicas entre sí Así que vete del país en patera Si no sabes remar ponte a rezar Pide clemencia a tu dios de madera Irás directo a la miseria Y al corazón de una guerra La poca humanidad que queda Que empiece a naufragar Que se nos lleve la marea Todos los racistas en un arca Que se hunda usamos rap como venganza Aquí los niños no jugarán nunca con banderas Si la cruel está en la zona se cambia de acera En facha Solo sé que no es la borrachera España es un resumen de todo lo que me pasa Se escuchan gritos y te acercas a la aldea Niños jugando a un juego en el que ya no van en casa Y dime quién pelea Dime quién reventará el desfile Si estás hasta el lado de bailar con la más fea Dile que me perdone al dj Pero no hay mejor escrache Que bajar a la frontera y que alguien la derribe Son pesadillas el Madrid Bien son las horas que perdí Buscando un porvenir dentro de un fiesto Es un crimen Es mi razón para ganar en el ring Lo echar para vivir Si voy a perder diré al borrón que me fusile Dejad que los maderos se acerquen a mí Hazme el favor, llevadme al niño Lo más lejos posible Yo no sabía que era un negro y es triste Hasta al día en que me lo dijiste Me da más miedo la casa real Los ocupas más grandes de todo el lugar Roban, saquean, nada te dejan Baja el gasto social Llénate de banderas Si eso te hace feliz La verdad es que somos dos clases Antagónicas entre sí Me da más miedo la casa real Los ocupas más grandes de todo el lugar Roban, saquean, nada te dejan Baja el gasto social Llénate de banderas Si eso te hace feliz La verdad es que somos dos clases Antagónicas entre sí Baja el gasto social Rápido de banderas Y la verdad es que somos dos clases